Es un honor recibirla nuevamente en este que es nuestro lugar de aprendizaje, nuestro lugar de encuentro cada tarde. Y la bienvenida tiene que ser un musical y se la designamos a dos peques, que así como los ve de peques, todavía más pequeños llegaron a esta orquesta desde cero. Ellos no sabían lo que era una clave de sol, no sabían lo que era un arco, un violín, una viola y aquí lo han aprendido con nosotros. Ellos quieren mostrarles esta pequeña pieza, entonces lo vamos a girar para acá. ¡Gracias! Bueno, me gustaría decir gracias por regresar y por darnos también la oportunidad de conocer al resto de nuestros hermanos de los semilleros creativos. No habíamos tenido nunca el gusto de conocerlos ni de ver sus espacios, nada de eso, y en realidad es un gusto muy grande conocer su trabajo, así como que ellos conozcan el nuestro. Creo que es justo también invitarlos alguna vez a venir a nuestro espacio cuando quieran. Gracias por estar al pendiente de estos proyectos y seguir con este tema de cultura comunitaria, es algo muy bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.